Hey que tal amigos, bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo, les habla Alex y el día de hoy ha comenzado un nuevo evento con la Terra Ride de Cinderace con su teracristalización de tipo lucha es una Terra Ride de 7 estrellas así que está un poquito complicado pero te voy a enseñar como podemos llegar a ganarlo este evento tiene fecha del día 30 de diciembre al día 1 de enero, luego ahí se va a estar deteniendo y después lo van a retomar me parece el día 13 hasta el día 15 de enero así que pues bueno, es importante llegarse a hacer este tipo de eventos, déjame te enseño al Pokémon que voy a estar utilizando que en este caso es un buen Slowbro Slowbro es muy bueno porque Cinderace tiene movimientos de tipo lucha, entonces Slowbro lo resiste gracias al tipo psíquico tiene movimientos de tipo fuego, Slowbro también lo resiste, tiene movimientos de tipo acero, el cabezazo de hierro lo tiene también, lo resistimos y tiene me parece el Acróbata también, ese no lo resistimos pero bueno de todas maneras no le hace digamos tanto daño los movimientos que le vamos a dar a este Slowbro son el Iron Defense para subir nuestra defensa, la defensa férrea vamos a subirla, luego el Nasty Plot también para subir nuestro ataque especial el terreno psíquico, ese digamos como que es opcional, creo que es de los mejores que puede llegar a tener el buen Slowbro y al final el Stored Power para golpear con todo a ese Cinderace de tipo lucha con un movimiento súper eficaz y con Star así que vamos a ver qué tal nos va, voy a buscar yo un equipo aquí en línea a ver qué tal me va o quién me aparece si tú tienes a tu equipo pues prueben con puros Slowbro, si se puede, no hay ningún problema y pues bueno ahorita les enseño nada más que haya encontrado a mi equipo, nos vamos justamente a la batalla muy bien así que esta es una de las partidas con las que me topé usando obviamente al buen Slowbro me tocaron varios equipos en los que no usaban buenos Pokémon y lamentablemente eso lo terminábamos perdiendo pero bueno el Slowbro si es una excelente opción, ahí está justamente también el buen Cinderace llevaban a Sumarill lo cual es un buen Pokémon, también traían ahí a Armor Rush entonces también es bueno y otro que llevaba el Slowbro la idea aquí es usar primeramente el... subirnos las defensas con el Iron Defense pero bueno ojo ahí que también el Cinderace usa el Ball Cop y yo le copio justamente estos busteos porque le puse el Mirror Air, la hierba copia, eso le puede llegar a servir también bastante para después cuando hagamos por ahí el Store Power ¿no? muy bien el Armor Rush que se aventó ahí un reflejo con eso pues prácticamente ya no nos van a quitar mucha vida hacemos el Iron Defense, nos busteamos, recordemos ahorita tenemos 4 busteos lo cual obviamente es muy muy bueno y de ahí podemos empezar a hacer Nasty Plot entonces la cosa es primero bustearse desde un inicio empezar busteándose, empezar pues a subir las estadísticas por ahí para que después podamos entonces sí pues estar atacando con todo aunque ustedes sientan ahí como que mira el tiempo está transcurriendo y ya es el momento de atacar no, 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 aguántenla, aguántenla ahí el Cinderace incluso ya colocó un escudo ya saben que también hay de repente ocasiones en las que no puedes hacer bien tus movimientos yo decido aquí llegar a hacer un ataque a ver qué tanto le voy a bajar al Cinderace y eso que ya me había busteado pues bueno nos ayuda ahí también muy bien el Armor Rush me di cuenta pues nada más tengo 4 busteos todavía no es suficiente no hice todavía el Nasty Plot vemos ahí que nos van a estar reseteando todo entonces pues es momento de empezar de nuevo el Armor Rush les decía tiene Clear Smug lo cual es bueno porque eso también le baja a Cinderace los busteos de ataque que se termina haciendo colocó también en el Armor Rush el campo psíquico lo iba a colocar yo pero pues bueno lo terminó colocando él y el Acid Spray también un excelente movimiento con Armor Rush porque eso le baja la defensa especial al Cinderace entonces también es una excelente opción eso sí aguanta muchísimo menos el Armor Rush si se dan cuenta el Armor Rush pues ahí se lo van a estar tumbando este y a Slubro a los dos Slubros de esta partida al menos pues en este caso no se los van a estar tumbando o casi casi no entonces Azumarill igual pues Azumarill lo que es el Tambor y luego el Caratón y el Play Rough pues sí le hace ahí algo de daño pero luego queda muy debilitado entonces no soy tan fan de Azumarill al menos en este caso pero bueno al menos podremos seguir digamos aprovechando siempre y cuando hagamos bien los busteos miren nada más cómo está el tiempo miren cómo está el tiempo y decimos no pues sabes que es el momento de atacar además Azumarill con el Waterfall con el Cascada este Azumarill que nos acompañó no era tan bueno pero miren nada más cómo empezamos a hacer buen daño y eso que tiene también ese escudito que se acababa de colocar se sigue busteando pero Armor Rush nos ayuda también quitando justamente defensa especial Clear Smog para que no se buste eso fue muy bueno el Acróbata no nos hace mucho se viene el Store Power con eso le rompemos por fin el escudo y tenemos ahí una pequeña probabilidad de estar ganando ojo que ninguno todavía ha teracristalizado y es un buen momento para poder hacerlo y la teracristalización que recomiendo en Slowbro obviamente es la de tipo la de tipo psíquico porque también puede ser el caso que tenga alguna otra como la de agua o cualquier otra entonces también puede ser ahí una opción yo hago mi teracristalización de tipo psíquico evidentemente aprovechando que tengo buenos busteos aprovechando me parece que todavía sigue el campo el campo psíquico entonces con eso pues prácticamente lo estaríamos tumbando miren nada más el tiempo o sea si ese Cinderace se tumba una vez más a cualquiera de nosotros la perdemos pero el otro Slowbro hace un buen daño y yo todavía le hago un poquitín más y con eso nos lo tumbamos a nada del tiempo creo que si hubiéramos tenido tal vez otro Slowbro otro Armor Rush o algún otro Pokémon que resista bien nos hubiera servido a su Marill es el único que hubiera cambiado Armor Rush yo creo que si es una buena opción y con el Acid de Spray para bajar la defensa especial y demás es una buena opción y además nos ayudó que él colocó el campo pero igual lo podemos colocar nosotros con el buen Slowbro es una excelente opción entonces con esto atrapamos al Cinderace ojo un Cinderace de 6 Ibis perfectos además no sé si eso cambia o no pero el mío tiene naturaleza firme Adamant que le sube el ataque y además pues nos dan aquí todos estos objetos y bastantes Terashar de tipo lucha un Ability Patch para cambiar la habilidad oculta entonces con eso logramos vencer de una vez al buen Cinderace por fin hemos ganado también pues esa partidita y si tú quieres llegar a tenerlo pues te recomiendo al Slowbro puedes usar también al Armor Rush o algún otro Pokémon que te pueda llegar a servir por ahí así que espero que te haya agradado de ser así recuerda dejarme la manita arriba y suscribirte y te espero en el siguiente video hasta luego